Y una vez más Se soltó el sabor Se soltó el sabor Se soltó el sabor Tarde conmigo de la tierra guerrero Oye, 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 Balam, guerrero No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mi pena Dile a tu corazoncito Que tenga piedad de mí No dejes que de a poquito Se muera por ti No dejes que de a poquito Se muera por ti No dejes que de a poquito No dejes que de a poquito Se muera por ti No dejes que de a poquito ¡Oh, oh, oh! No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, él sabe mi pena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad de mí No dejes que de a poquito se muera por ti No dejes que de a poquito se muera por ti No dejes que de a poquito se muera por ti No dejes que de a poquito se muera por ti No dejes que de a poquito se muera por ti No dejes que de a poquito se muera por ti